¿Y dónde están todos aquellos que les gusta chatear? A todos aquellos que les encanta postear en Facebook Lo pueden seguir haciendo gratis, sin necesidad de chato y sin necesidad de recargar Porque con Entei lo tienes todo ¿Qué esperas? Y ya migra a Entei Ya sé, a ti también te encanta chatear y postear ¿Qué esperas? Ya migra a Entei porque también vas a poder comunicarte Y limitado a cualquier operador con el plan 89 de Entei ¿Qué estás esperando? Ya ven y migra a Entei Porque Entei es el único operador